Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de darse a conocer que el presidente municipal de Cocula, Guerrero César Miguel Peñalosa Santana, estaba arraigado y no desaparecido, el funcionario ya amplía en estos momentos su declaración. Se encuentra ante el Ministerio Público Federal, dando su versión de lo ocurrido en igual a la noche del 26 de septiembre pasado. La situación jurídica de Peñalosa Santana no ha sido definida por la PGR en el pasado, ya que se podría establecer como testigo o presunto responsable de los hechos, pero justamente es lo que decíamos en este mismo espacio, desde el principio. Qué raro, que habiendo ocurrido los terribles hechos que vimos en Cocula, pues este señor anduviera, y su propia policía también involucrada, pues este señor anduviera tan campante, ¿no? Por Cocula. En fin, ya se encuentra arraigado en la PGR. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.